Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, podrá alguien, es lo que importa. Si fue verdad, por ser, sino por ganar amigos para cuando destantemos. Yo tuve clarísimo que quería hacerlo con ella y que fuera una mujer, ese gismundo, me parecía tan natural como ya haber elegido la vida de sueño igual de arriesgado. Ella aceptó inmediatamente y, claro, las dos dijimos, pero bueno, ¿dónde nos hemos metido? Pero Blanca es una actriz que se caracteriza por ser muy, muy valiente y muy arriesgada. ¡Sé quién soy! Y no podrás, porque lo peor presentas, quitarme del haber nacido de esa corona de verano. Y si me diste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era, pero ya informado estoy de quién soy. El hecho de que el personaje principal, que es un varón, sea representado por una mujer, lleva consigo la reivindicación de que la mujer tiene derecho a ser también, que en definitiva la obra habla del ser humano y que el género en ese caso no tenía una gran importancia, al fin y al cabo no había sido educada socialmente, educado socialmente. Si has nacido, humano, vas a secuestrarme a tus pies para librarme. Tu voz pudo internecer, tu presencia sostenderme y tu respeto turbarme. Entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido. Un monstruo en forma de hombre. También oíste decir que por un balcón a quien me canse sabré arrojar. Con los hombres como yo no puede hacerse eso. ¿No? Por Dios que lo he de probar. ¡No! 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 ¿Qué es esto que llego a ver? ¡Salí, vamos a ayudar! ¡Salíó del balcón al bar! ¡Y Dios que pudo ser! Pues me dijo más espacio vuestras acciones severas que lo que hay de hombres a fieras hay desde un monte a palacio. Yo creo que la primera cosa que hice fue preguntarle al personaje si le importaba que fuese chica y no chico. Y él creo que no se molestó mucho. Al principio estaba un poco sorprendido, pero luego nos entendimos bien. Creo que lo abordé intentando quitarme de la cabeza arquetipos que la gente puede tener. Siempre se le ha descrito como un tipo muy grande, muy fuerte, lleno de pieles y quitarnos todo eso de encima y aportarle lo que yo tengo. ¿Qué delito cometid contra vosotros naciendo? Aunque es nacido, ya entiendo que delito cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Creo que hemos construido un segismundo más frágil de lo habitual porque está en contacto con sus sentimientos, con sus emociones, con su sensibilidad, con sus miedos y no tiene ningún pudor a la hora de mostrarlos. Hemos ido mucho más a un ser que está a caballo entre el niño y el adulto, entre el animal y el bípedo, construido y hecho ya, que está mucho más asexuado, mucho menos protagónico su género. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocee jamás. Calderón inicia la obra con un disfraz inmediatamente, que es Rosaura vestida de chico. O sea que cuando Gismundo se enamora de Rosaura, se está enamorando de un hombre. O sea que, en fin, se han distorsionado ya todas esas reglas. Mujer, vengo a que me valgas en mi agravio y mi congoja y, varón, vengo a valerte con mi acero y mi persona. Y así, piensa que si hoy, como mujer me enamoras, como varón te ataré. Y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás, sé quién soy. Y no podrás, porque lo peor presientas, quitarme el haber nacido de esa corona heredero. Y si lo he hecho, me 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 lo he hecho. Porque no lo he hecho, pero ya informado estoy de quien soy. ¿Qué es lo que escucho, cielo? Inmóvil puerto soy de fuego lleno. Cadenita, ¿eh, qué suena? Mítelo antes, por favor. Cadenita, ¿eh, qué suena? Mátenme si dos galeote en pena, bien mi temor lo dice. Ay, miseria, ay, infelice. Qué triste voz escucho. Con nuevas penas y tormentos, Lucho. Yo con nuevos tecores. Cari, huyamos los rigores, te está encantando. Yo aún no tengo ánimo de huir cuando a esto vengo. Una de las cosas que más me atraía del personaje era una idea que a veces se nos escapa y que nos es muy difícil de concebir, que es la idea de que alguien no haya sido amado jamás. Es un niño que ha sido guardado en un lugar nada más nacer, o sea que no ha tenido unos brazos que le mimen, ni una madre que le cante, ni que le quieran, ni que le besen, ni que le laven. No ha tenido nada de eso, una falta absoluta y completa de amor, de verdad, ¿no? Entonces todo el recorrido de su camino en la función es ir en busca del amor. Nace el bruto y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al doctor Pincel. Cuando atrevida y cruel, la humana intensidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o ratón? Cada hombre sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto, ni a un ave. Para mí la clave siempre ha sido la búsqueda de la dignidad y creo que ese gismundo hace un recorrido vital desde lo más oscuro y lo más aislado hasta la mayor violencia y ahí el pensamiento, la inteligencia que siempre le ha caracterizado, porque él está encerrado pero habla de cosas bellísimas y eso solo puede estar en una mente capaz de encontrar una salida. Y la va buscando de tal manera que es capaz de perdonar todo lo que le ha ocurrido. Entonces está oponiendo civilización a barbarie. Lojoso de la fortuna yo en este mundo vivía y cuando entre mí decía habrá otra persona alguna de suerte más infortuna. Piedoso me ha respondido, pues volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías para hacerlas tú alegrías las hubiera recogido. Y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobran. ¡Rendid las armas hiridas o a que esta pistola, aspis de metal, escupirá el veneno penetrante de dos balas de ellas! ¡No, cielos! ¿Qué bien hicéis quitarme la libertad? Porque fuera contra vosotros, gigante, y aunque el cielo yo quebrara sus vidrios y sus cristales. El optar por la bondad, por hacer el bien, que a veces nos suena un poco así como pacato y un poco, ¡ay, qué bueno! Como algo casi insultante. Revalorizar eso, ¿no? Es un tipo que teniendo todos los derechos o todas las razones para poder destruirlo todo a su alrededor, opta por construir, por ser buena persona. Que eso es tan difícil de encontrar en estos tiempos, creo que es un excelente ejemplo. Pues a sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura que es de un vivo, cachado, sepultura. ¿Y por qué más que es hombre, en el traje de fiera, yace un hombre de prisión escargado? ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Muy bien, el honor, en el fondo, no es nada más que tu dignidad. Lo que eres, el respeto que necesitas que los demás tengan por quien eres, ¿no? En el caso de Rosaura es muy obvio, ¿no? Ella está luchando por limpiar su honor, porque ha sido una mujer abandonada, a la que le han prometido, le han dicho te quiero, y se han marchado, y la han dejado sin nada, sola, y encima se van a casar con otro. Lo único que viene reivindicando es su derecho a no ser ninguneada. Ninguneada. ¿Una dama que padre no ha conocido tanto valor, ha tenido? ¡Sí! ¡Creciencia vienta! ¡Mi fama! ¡Mira que astolfo ha de ver! ¡Todo mi honor lo atropella! ¡Tu rey! ¡Mi esposo de estrella! ¡Vive Dios, que no ha de ser! ¡Es locura! ¡Ya lo veo! ¡Pues dérsela! ¡No podré! ¡Pues perderás! ¡No lo sé! ¡Vida, mi honor! ¡Bien lo creo! ¿Qué intentas? ¡Mi muerte! ¡Mira que suelde ser! ¡Es honor! ¡Es desatino! ¡Es valor! ¡Es renesir! ¡Es rabia, es Sira! En fin, que no tiene en medio esa ciega pasión. ¡No! ¿Quién ha de ayudarte? ¡Yo! ¡No hay remedio! ¡No hay remedio! Libre albedrío. Ah, pero eso es de los antiguos. No. El derecho y la obligación de elegir. No hay nada en esta vida que nos obligue a nada, por mucho que nos hagan creer que sí. Y somos nosotros quienes decidimos finalmente qué camino elegimos, si el luminoso o el oscuro. Y eso está permanentemente en la función. Todos los personajes tienen diferentes opciones y eligen cada uno. Uno es la equivocada y otro es la correcta. No me despiertes si duermo. Y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fue verdad, por serlo. Si no, por ganar amigos. Para cuando despertemos. No me despiertes si duermo. La palabra, el ritmo, la textualidad tiene una importancia capital en esta obra, llena de figuras literarias, de un lenguaje poético aplastante, con tiradas de versos que corresponden a réplicas, en diálogos que llegan a producir un vértigo impresionante en el espectador. Música ¡Suscríbete al canal! Hay un gran maestro de verso, que es Vicente Fuentes, que es el asesor de verso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con el que trabajábamos paralelamente para analizar el tipo de verso, donde estaban las cesuras, los encabalgamientos, las pausas... Es decir, está hecho con todo el rigor de la técnica del verso, ¿no? Porque quien miente y engaña es quien para usar mal de ellas las penetra y las alcanza. Mi padre, que está presente, por excusarse a la saña de mi condición me hizo un bruto, una fiera humana. Y por otro lado, Elena, que nos puso a trabajar directamente en el escenario, sin ponernos a debatir sobre ideas, porque hay tanto escrito sobre esta función, se ha filosofado tanto, se han dicho tantas cosas, que ella pensó que lo correcto era que nos tiráramos a la piscina. ¡Y pendiente a cuentas puedo del tiempo que me has quitado libertad, vida y honor! Y así agradeceme a mí, que yo me cobre de ti, pues eres tú, mi deudor! ¡Bárbaro eres! ¡Y atrevido! ¡Cumplió su palabra al cielo! ¡Y al cielo contra ti apelo, soberbio y no bien nacido! Volver otra vez ha sido, lo primero, la sensación de que no ha pasado el tiempo, de que vuelvo a estar en ese lugar que yo sentí que era mi casa y en este teatro, que es un teatro muy especial, con un público muy especial. Y luego me invadió una sensación de pánico grande, porque la otra vez fue muy bonito y yo no sabía si esta vez, en nueve años, lo menos que puedes hacer es crecer como actriz, ¿no? Y vienes y dices, ¿y si piensan que sigo igual o peor? Entonces tenía bastante miedo y anoche después del estreno... Bueno, yo creo que no he vivido una cosa parecida nunca en mi vida. Esa sensación de profundo calor desde el patio de butacas que se te devuelve, ¿no? Y que es un público de una generosidad increíble, así que estamos toda la compañía exultantes, yo llevo dos días sin dormir, en fin, muy bonito. Es así la vida, es así, esto es teatro, es así, hay gente que se mueve, pasan cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!